y comenzamos con una lamentable noticia. El actor Moses Jace Moseley, uno de los zombies más populares de la serie The Walking Dead, falleció a los 31 años de edad. La información fue confirmada por su manager en su cuenta en Instagram. Según medios estadounidenses, el cuerpo del actor fue localizado en un puente sobre la autopista en la zona de Hudson Bridge en Georgia, días después de que su familia lo diera por desaparecido. Moseley empezó su carrera como modelo y actor en 2010 y se hizo popular tras interpretar el papel de la icónica mascota zombie de Michonne en la serie The Walking Dead entre 2013 y 2015. Y cambiamos radicalmente de tema para contarles que el idilio del puertorriqueño Anuel va viento en popa y es por eso que ha decidido eliminar ciertos detalles de su pasado que pueden dañar su relación con Aileen, la más viral, como el tatuaje que tenía en la espalda en el que aparecía junto a la cantante del maquinón, el cual seguramente incomodaba a su prometida. Es así como Anuel ha tomado la decisión de cubrirlo con otro diseño y borrar de su espalda a Karol G. Y Justin Bieber no está dispuesto a quedarse atrás con la nueva fiebre que han generado los llamados NFTS, piezas artísticas de carácter digital tal que se venden a altísimos precios y a modo de inversión para el futuro. A través de su cuenta en Instagram, el músico reveló su flamante adquisición, una creación de Bored Apet Jack Club, en la cual aparece un dibujo de un mono ataviado con una camiseta negra, al tiempo que publicó unos versos procedentes de una de sus canciones más famosas del momento, Lonely. Gracias. 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 Gracias.